Los mejores inventos de la humanidad, una historia fascinante. Desde el amanecer de los tiempos, la humanidad ha buscado el progreso y la mejora. Este progreso es visible en los inventos que han cambiado el mundo. La rueda inventada en la antigüedad. Un simple objeto circular nos ha permitido movernos con mayor rapidez y eficiencia. El fuego, una de las primeras hazañas del hombre primitivo. No solo cocinamos con él, también nos provee calor y luz. La escritura, un invento que permitió registrar la historia, nos dio la capacidad de comunicarnos más allá de las fronteras temporales. El papel, un medio para plasmar nuestras ideas. Antes de su creación, la escritura se plasmaba en piedra o arcilla. La brújula, una herramienta esencial para la exploración, nos guió en nuestras travesías y nos llevó a nuevos mundos. La imprenta, que democratizó el conocimiento. Gracias a ella, la educación se volvió accesible para todos. La electricidad, que trajo luz a la oscuridad, nos permitió trabajar más allá de la luz del día y mejorar nuestras vidas considerablemente. El telégrafo, el comienzo de la comunicación instantánea, acortó las distancias y nos hizo sentir más conectados. La fotografía, un medio para capturar la realidad, nos permite recordar momentos y personas. El teléfono, una herramienta que revolucionó a la comunicación personal, nos acercó a pesar de las distancias. La penicilina, que nos dio una nueva arma contra las enfermedades, salvó innumerables vidas y cambió la medicina para siempre. La radio, un medio que nos mantuvo conectados e informados, nos trajo música, noticias y entretenimiento a nuestros hogares. El automóvil, que cambió nuestra forma de viajar, nos permitió explorar el mundo de una manera nunca antes posible. El avión, que nos permitió volar, hizo del mundo un lugar más pequeño y accesible. La televisión, un medio que revolucionó el entretenimiento, nos acercó a la cultura y a los acontecimientos mundiales. La computadora, una herramienta que cambió la forma en que trabajamos y vivimos, nos abrió las puertas a la era de la información. El Internet, que nos conectó de formas inimaginables, nos permitió comunicarnos instantáneamente con personas de todo el mundo. El teléfono móvil, un dispositivo que revolucionó la comunicación personal, nos permite estar conectados en todo momento. Las redes sociales, un fenómeno que cambió nuestras interacciones, nos permiten compartir nuestras vidas y mantenernos en contacto con los demás. Los satélites artificiales, que han hecho posible la comunicación global y la exploración espacial. La inteligencia artificial, que promete cambiar nuestra relación con la tecnología, nos permitirá automatizar tareas y mejorar nuestras vidas. Cada uno de estos inventos ha jugado un papel crucial en nuestra historia. Han cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Los inventos son la evidencia del deseo humano de progreso. Son testimonio de nuestra capacidad de soñar y de trabajar para hacer realidad esos sueños. Y lo más emocionante es que el viaje no ha terminado. Cada día, nuevos inventos y descubrimientos continúan moldeando nuestro mundo. Así que, ¿cuál será el próximo gran invento que cambiará nuestra vida? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Como humanos, nunca dejaremos de innovar y de buscar formas de mejorar nuestra existencia. Al final, cada invento es un eslabón en la cadena de nuestra evolución. Por lo tanto, apreciemos estos inventos y celebremos el ingenio humano. Porque sin él, no seríamos quienes somos hoy. Y con él, no hay límites para lo que podemos llegar a ser. Por eso, aquí va un grindis para los inventores, los soñadores, los innovadores. Porque gracias a ellos, podemos mirar hacia el pasado con orgullo y hacia el futuro con esperanza. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de los mejores inventos de la humanidad. Y recuerden, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un inventor. Así que, ¿quién sabe? Tal vez el próximo gran invento esté en este mismo momento, siendo soñado por alguno de ustedes. Así que sigan soñando, sigan innovando y sigan cambiando el mundo. Porque la historia de los inventos está lejos de terminar. Y nos emociona ver qué nos depara el futuro. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje.